¿Qué tal amigos? Yo soy Nahuel Ruiz de Deportivo Gol y bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal de YouTube. Vamos a hacer un breve análisis de lo que son los que a nosotros para el Deportivo Gol son los grandes candidatos a quedarse con la Copa Libertadores que regresan la semana que viene y la vas a vivir por este mismo canal con los partidos de los equipos argentinos y también quizás algún partido interesante como puede ser por ejemplo Atlético Mineiro contra Palmeiras en estos duelos que se van a ir desandando desde octavos hasta el final de noviembre con aquella final que veremos en el Maracaná. Vamos a hablar de lo que son los equipos que creemos pueden ser los grandes candidatos a quedarse con este título de la Gloria Eterna como se suele mencionar a la Copa Libertadores de América y corresponde hablar de dos que son los que más han protagonizado en los últimos cuatro años la Libertadores porque tienen dos títulos cada uno. El primero es Palmeiras que ganó la Copa del 2020 y el 2021 justamente de manera consecutiva siendo un equipo sólido y muy confiable el año pasado se quedó corto en semifinales contra el eventual subcampeón Atlético Paranaense está en un momento un tanto bajo ahora Palmeiras ahora mismo con algunas dudas pero con jugadores muy interesantes con Ronnie a la cabeza además de Gustavo Gómez y tantos jugadores como Weberton y otros tantos que nutren a este equipo verdad puede ser uno de los grandes candidatos a quedarse con el título así mismo está el Flamengo aquel equipo hoy dirigido por Jorge Sampaoli que tiene un plantel de estrellas que siempre se nutre de esta gran jerarquía con jugadores como por ejemplo Gabigol a la cabeza que es la gran figura de este equipo con Bruno Enrique, con David Luis, con Felipe Luis y tantos y tantos jugadores que nutren ese plantel de jugadores con pasado europeo y con muchísima jerarquía que siempre es gran cantidad a tocarse con el título vamos a hablar también de uno que es de nuestro fútbol de fútbol argentino que es el club Atlético River Plate que fue justamente el último NOA brasileño en ser campeón en aquella final del 2018 que se van a ofender quizás los hinchas de boca pero es lo que pasó River había sido campeón en ese año, ya pasaron 5 años y creo que podría ser un buen momento para volver al plan internacional y qué mejor momento que ahora con Martín de Michelis con nuevas energías, River vigente campeón con varias fechas de anticipación en el fútbol argentino demostrando ser un equipo quizás no tan sólido en defensa pero sí bastante intenso en ataque con mucha propuesta algo que aprendió a cuidarse un poco más después de lo que fue el golpazo que se dio en el estadio de Fluminense a quien también damos como uno de los candidatos pero un poquito más atrás al igual que a Boca en estos 5 que para nosotros son los grandes con grandes chances que tienen de llevarse la Copa Libertadores porque tanto Fluminense como Boca Fluminense tiene un muy buen equipo con Marcelo, con Ganso, con Germán Cano y Boca tiene esa cosa extraña que tiene el Sereice de que no termina de jugar bien, no termina de convencer a nadie pero ojo que siempre está esa chance latente de que la séptima tenga esa posibilidad de aparecer en el horizonte son los 5 candidatos en ese orden Palmeiras, Flamengo, River, Fluminense y Boca que nos quedamos en el Deportivo Gol para lo que serán dentro de muy poquito ya el próximo martes 1 de agosto el arranque de los octavos finales de la Copa Libertadores de América y que lo vas a vivir sentir y disfrutar en el Deportivo Gol La Voz de la Pasión 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 La Voz de la Pasión